Vamos hablando de los tres, Sergio Hinojosa estuvo reporteando desde muy temprano, también lo hizo Carlos Quintana la previa, el post, cómo fue el comportamiento de los automovilistas, cómo lo pasó la gente. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes indicar a esta hora de la mañana? Muy buenos días. Buenos días, así es, porque aquí en el estadio Esther Roda de Concepción se dieron cita a la fanaticada de los tres de esta banda. Esta banda llegaron desde muy temprano y de distintas partes de Chile se dieron cita aquí en el estadio para poder disfrutar de este concierto que significa la gira revuelta, la vuelta, la reunión de los tres, disculpa, del cuarteto original de la banda de los tres. Y aquí la fanaticada lo vivió excelentemente, iniciaron este concierto de más de dos horas y media con el instrumental follaje en el invernadero y las 30 canciones que corearon los fanáticos y un concierto intergeneracional de distintas edades, familias completas se dieron cita aquí. Y como decía, algo muy interesante, no solo en lo local de aquí de Concepción, sino viajaron personas desde Puerto Montt, desde el sur, desde incluso Viña del Mar, Santiago, para este inicio de la gira revuelta que marca también un hito para la banda penquista. Sí, Sergio, ahí estamos viendo precisamente la antesala, las puertas se abrieron a las cuatro y media de la tarde, la banda comenzó a tocar o clock 20 con 30 de la noche. ¿Qué te decía, qué te comentaba la gente? Cuenta los detalles en particular, la gente, los tapas, esto fue bien transversal, los papás, las mamás, los tíos, abuelos, incluso los que son los donativos digitales. Por ejemplo, mi hijo tiene 8 o 9 años y conoce a la perfección. ¿Quiénes son los tres? La apuesta quiere decir también en escena, también importante destacar. ¿Qué nos contaba la gente, Sergio? Detállanos. Exacto, la gente, como tú bien decías, un rango de tallos bien variados, niños muy pequeños, gente adulta que han seguido estos 24 años de trayectoria de la banda penquista, la gente emocionada, coreó las canciones, esperaban escuchar clásicos, pero también el concierto fue bien variado, incluso hubo cueca en homenaje a Roberto Parra, la gente bailó ahí en la cancha, poco a poco fueron llegando los fanáticos a ver este concierto y podemos también pasar a escuchar estas declaraciones, las tenemos del día sábado aquí en el concierto. No, espectacular, los tres, una banda icónica de acá de Concepción y que empiecen con su gira acá en Concepción es increíble. La verdad, impresionante, estoy ahora mismo sin palabras porque en verdad tengo la mente en blanco porque en verdad fue un concierto increíble. No, maravilloso, maravilloso, llegamos acá desde las 10 de la mañana, así que llevamos un buen rato y nada, encantado, yo ya había visto a los tres ya en la plaza de Concepción y quedé con ganas, así que vinimos para acá, regalo cumpleaños a mi hermana. Excelente, me pareció súper bueno y lo mejor de todo es que los tres por la larga data que tienen es bien intergeneracional, yo vine con mis sobrinos que son menores que yo y súper grato de compartir ese momento con la familia y ver hartas familias también de la misma forma reunidas en torno al rock mequista. Vinimos ante los bunkers el año pasado, así que, no, maravilloso y igual, qué bacán que se llene porque como, bueno, no es tan grande como Santiago, pero qué bacán que esté tan lleno y lo pasamos muy bien, muy bueno. Las mejores canciones que se cantaron esta noche. Nosotras, bueno, las cantamos todas a todos, somos fans, pero La Torre de Babel, Tu Cariño Se Me Va Igual, lo vimos ahora al final y Un Amor Violento. Maravilloso, me encantó porque además pude venir con mi hija pequeña que ha sido parte de su historia de vida la música de los tres, así que la pudimos compartir como familia, así que maravilloso. Así es, un concierto inolvidable, maravilloso para todos los que se dieron cita aquí en el estadio Este Roda de Concepción. Como les decía, de distintas partes de Chile, vinieron a este inicio de gira, las personas nos vivieron muy bien este concierto, harto contingente policial, seguridad, eso anduvo muy bien, las calles aquí bien controladas. Y al finalizar también, incluso la locomoción colectiva para la gente que se dio cita aquí en Concepción, se extendió su horario, entonces fue una organización bien buena la que tuvieron aquí y da cuenta también de la capacidad que tenemos aquí en la localidad de Concepción, en la comuna, de recibir estos magno eventos como tú también lo comentabas, Williams. Sí, se vienen varios conciertos, bueno, hay que decir, toda la gira que va a realizar los tres en Santiago, en particular en el Movistar el 27, el 28 de abril, y a nivel nacional hay varios conciertos que se vienen en marcha, bueno, hay que decir, de los Funkers, se vienen de Riu en septiembre, Roberto, Carlos, y así. Tenemos una parrilla en cuanto a conciertos, presentaciones aquí en Concepción, en Santiago, en diferentes capitales provinciales, bien importante, tú también hablaste con la autoridad en particular. Así es, también hablé con el alcalde de Concepción que nuevamente mencionaba esto, que da cuenta de que Concepción tiene la capacidad de recibir estos tipos de conciertos, no solo locales como es la banda de los tres, los bunkers, sino también en el área internacional, en un público bien ordenado, la gente acudió a este llamado, y como te digo, de todas las edades acá en el concierto de los tres disfrutaron de esto y se nota que la Concepción es la ciudad de la música. Escuchemos las palabras en este sentido del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, que se refiere a la temática que nuestro compañero Sergio Hinojosa nos comenta. Esto es parte también de hacer de Concepción una ciudad de la música, que este tipo de espectáculos y eventos tenga esta respuesta por parte de la comunidad, por parte de la ciudad de Concepción, de la región y del país. Además que tenemos una gran infraestructura que es nuestro estadio que nos permite recibir este tipo de eventos, así que muy felices además por el comportamiento de la gente, por la buena onda, por las buenas vibras, y por el tremendo espectáculo que nos brindaron los tres. Este fue el balance, este fue el balance que realizaron entonces desde el municipio el alcalde, que también se dio cita, vino a disfrutar del concierto de los tres, un fanático, él nos comentaba, entonces hace este llamado a bandas internacionales, nacionales, a venir acá a Concepción. La gente quiere escuchar música, aquí se vive la cultura y estamos abiertos, ¿no es cierto?, con un buen contingente policial, alta seguridad, el público de Concepción es bien ordenado, entonces, y se abre en este escenario, se abre este escenario musical en Concepción para poder recibir a distintas bandas. Sergio, ¿a qué hora ya estaba a pleno el estadio Esterroa Rebolledo? Las puertas se abrieron cuatro y media de la tarde, el reporteo que hicieron junto con Claudio González, ¿a qué hora ya estaba todo listo y dispuesto, como lo dicen en la usanza deportiva, para presenciar el inicio de la presentación histórica de los tres en el estadio Esterroa Rebolledo? Mira, te comento que cuando llegamos, nosotros vimos que a las cuatro y media de la tarde, claro, abrieron las puertas, no había mucha gente, pero poco a poco, mientras estaban cantando los teloneros que cantaban su música antes, previo al concierto de los tres en pleno, ya a las ocho y media esto se repletó, se repletó la galería llena, la cancha también, en su capacidad máxima, y ahí la gente, como te digo, pudo disfrutar también, desde lejos podían acercarse un poco, había distintas pantallas también que proyectaban lo que estaba pasando en el escenario, con esta versión del cuarteto original, cantando los clásicos, y a esa hora, más o menos a las ocho y media, ya estaba repleto aquí el estadio Esterroa Concepción. Sí, ahí estamos viendo parte de la presentación, los primeros temas que, obviamente, hay un tema de derecho a la hora de que pudimos grabar. Los tres tienen varias gracias, una de ellas tiene que ver con el rescate del folclor, la conciencia social también, y política, en cada una de las temáticas que desarrollan Álvaro Ríguez como la cabeza ahora en esta revuelta, que tuvo esta presentación histórica, Sergio, en la Plaza Independencia, cuando de un día para el otro se avisa de esta presentación gratuita, y el otro, que bien que se haya transmitido por TVN en particular, todos tuvimos la oportunidad de gozar con esto, fue indiferido, y poder verlo en particular. Yo creo que quizás por ahí también están otros de los grandes valores de los tres, lo que significa su unión, su génesis, que está muy ligada a la Universidad de Concepción y al circuito universitario. Hay un texto en particular del docente acá, periodismo Budec, Rodrigo Pincheira, quien toca precisamente esto. Se habla que es la banda de transición en particular en la escena política y musical de nuestro país. Exacto, una trayectoria importantísima, son 24 años de historia, que obviamente la música, la cultura va ligada al acontecer político, como tú mencionabas, entonces eso se dio cuenta aquí, la gente aprecia mucho eso, los jóvenes también ahora que vienen naciendo, escuchaban con sus padres también esta música, entonces importante reflexión, que hicieron también un llamado en pleno escenario los tres, a que Concepción, decían, también es parte de Chile, y lo comentábamos también con los fanáticos que llegaron incluso desde la capital, que se dieron cita acá, siendo cuando también ellos van a tocar allá en Santiago, decían que este inicio de la gira marcaba un hito importante en el ámbito de la banda, entonces que descentralizar un poco la cultura, la música, también a los mismos penquistas, que para ir a ver, no sé, bandas internacionales, por ejemplo, tienen que hacer más gastos, viajar a Santiago, hacían un llamado también a que se dieran cita acá en Concepción. Sí, el ejemplo está ahí en estas imágenes en particular, y se vienen varios eventos, lo que está haciendo la Corcude, que es bien importante en este sentido, es por ejemplo, traer y acercar aún más la ópera, por citar algunos de los grandes eventos culturales que realiza la Corcude, que es decir, el Teatro Bio Bio, Concepción Cultural, ya decretado a través de la UNESCO, por ejemplo, para el 18, 19, 20 de abril, prepara arpas de Fil del Mundo, y claro, están los tres, 27 y 28 de abril, Movistar Arena, el 27 y 28 de abril, los búnkers en el Estadio Nacional, algo que generalmente hay algunas discusiones particulares, pero bueno, dejemos eso de lado. Sergio, muy amable, gracias por este contacto. Oye, muchas gracias, una buena semana para todos. Bien, Sergio, Sergio Hinojosa, y con Sergio Hinojosa nos vamos, y los tres, a hacer una pausa, ¿qué les parece? Pues seguimos con más desde TVU Noticias AM.